Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo No sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos Que bailamos bien Voy a bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Que bailamos bien Que bailamos bien borrachos Los dos Unos Don't make stupid amounts of money when you get out of college. Ooh, the truth comes out.